Manipulación de objetos cuánticos con el microscopio de efecto túnel. ¿Es posible observar, tocar y coger una sola molécula? Hola, yo soy Álvaro. Estudio Física en la Universidad Autónoma de Madrid. En este vídeo os voy a explicar cómo podemos manipular una molécula individual. La nanoelectrónica, la ingeniería biomolecular, los nanomateriales, la nanorobótica... Estos son algunos de los campos que conforman lo que hoy en día se conoce como nanotecnología. La nanotecnología aparece siempre asociada a la escala del nanómetro, donde un nanómetro se obtiene dividiendo un milímetro en un millón de partes iguales. En la actualidad existen varias técnicas para manipular moléculas individuales. Por medio de pinzas ópticas, utilizando un microscopio de fuerzas AFM... Yo me voy a centrar en aquellas que se pueden realizar utilizando un microscopio de efecto túnel. Para empezar, deberíamos preguntarnos, ¿qué es el efecto túnel? Es bien conocido que si se aplica una diferencia de potencial a los extremos de un conductor metálico, se establece una corriente eléctrica a través del conductor, que tiene su origen en el flujo de electrones por el interior del metal. Este fenómeno se explica mediante la ley de Ohm. Pero, ¿qué ocurre si rompemos el material conductor? ¿Puede continuar habiendo una corriente eléctrica? Si aumentamos mucho el voltaje hasta valores mayores a los 1000 voltios, podemos conseguir la ruptura dieléctrica del aire, es decir, una descarga eléctrica entre los dos electrodos. Sin embargo, también es posible establecer una corriente eléctrica entre los electrodos separados sin necesidad de tener una fuente de voltaje tan potente. Imaginemos una situación en la que una partícula con una energía E0 avanza hacia una barrera de potencial de energía U0 mayor que la de la propia partícula. De acuerdo con la física clásica, la partícula puede sobrepasar la barrera o chocar contra ella, dependiendo de su energía. La situación de nuestro ejemplo corresponde al segundo caso. Sin embargo, según la mecánica cuántica, una partícula se comporta como una onda. En general, cuando una onda se topa con una barrera, parte de la onda choca y se refleja, mientras que la otra parte se transmite a través de la barrera. Como consecuencia, existe una probabilidad no nula de que nuestra partícula atraviese la barrera de potencial. Este efecto se conoce como efecto túnel. Desarrollando la teoría, se obtiene que la probabilidad de que la partícula atraviese la barrera decae de forma exponencial con su grosor. Estamos acostumbrados a pensar que una pelota puede chocar contra un muro o pasar por encima, no atravesarlo. Sin embargo, también estamos acostumbrados a ver como una onda, por ejemplo la luz, al llegar a una superficie como la del agua, en parte se refleja y en parte se transmite. La clave es aceptar que cuánticamente una partícula se comporta como una onda. Volviendo a la pregunta que nos hacíamos antes, ¿es posible que se establezca una corriente eléctrica? Bien, teniendo en cuenta que los electrones son partículas cuánticas y describiendo el espacio entre los electrodos como una barrera de potencial, la respuesta es sí. Los electrones pueden saltar de un electrodo a otro por efecto túnel, estableciendo así una corriente eléctrica. La corriente eléctrica de efecto túnel decrece exponencialmente con la separación entre los electrodos. El efecto túnel es un fenómeno curioso, pero más curioso aún es cómo poder aprovecharlo para obtener imágenes aumentadas de superficies, es decir, para inventar un microscopio. Esta idea les valió el premio Nobel en 1987 a Binnig y Rohrer, los creadores del primer microscopio de efecto túnel. Ahora que ya entendemos lo que es el efecto túnel y cómo puede originar corrientes eléctricas, veamos qué es exactamente y cómo funciona un microscopio de efecto túnel. Un microscopio de efecto túnel o STM posee un electrodo en forma de punta metálica. El otro electrodo es la muestra que se desea caracterizar. Cuando la distancia entre la punta y la muestra equivale aproximadamente a un nanómetro, una corriente eléctrica comienza a ser detectada. Los electrones saltan de la punta a la muestra por efecto túnel. Teniendo en cuenta que un átomo de oro tiene un diámetro de unos 0,3 nanómetros, comprobamos que para poder medir la corriente túnel, los dos electrodos tienen que estar separados a una distancia de apenas unos pocos átomos. Debido al fuerte carácter exponencial de la corriente túnel, prácticamente la totalidad de la corriente se establece entre el átomo de la punta que más sobresale y el átomo de la muestra más cercano a la punta. De esta manera, moviendo la punta sobre la superficie a una altura constante, se van registrando y almacenando las variaciones de la corriente túnel, que se identifican con variaciones atómicas en la topografía de la muestra. Controlar el movimiento de la punta a lo largo de distancias nanométricas equivaldría a controlar el movimiento de la torre Eiffel distancias parecidas al grosor de un cabello humano. Para mover la punta de forma controlada, se encuentra anclada a un material piezoeléctrico. Al aplicar voltajes muy precisos sobre el tubo piezoeléctrico, éste sufre pequeñas deformaciones, consiguiendo el movimiento preciso y controlado de la punta. A principios de los 90, varios grupos de investigación consiguieron obtener imágenes de átomos individuales e incluso interaccionar con ellos, utilizando microscopios de efecto túnel en ultraalto vacío y bajas temperaturas. Sin embargo, no es necesario unas condiciones tan controladas para el buen funcionamiento de un STM. Aunque parece increíble, un STM funcionando a temperatura ambiente, a presión ambiente y en una atmósfera de aire, no es capaz de ver átomos individuales, pero sí es capaz de ver moléculas e interaccionar con ellas. Aquí hay una foto del STM que he utilizado. El microscopio está desmontado. Eso nos permite identificar los electrodos. La punta es un fragmento de alambre de oro de alta pureza. En este caso, la muestra es una superficie de oro. Este es el aspecto que presenta el STM montado. Se puede observar como la punta está suspendida sobre la zona central, en la que se encuentra la muestra. Para aislar el STM, se introduce en un recipiente de material aislante y se suspende el conjunto del techo con un sistema de poleas. Se evita así que las fluctuaciones de temperatura y las vibraciones del laboratorio puedan introducir una fuente de error. Aquí vemos cuatro imágenes que hemos tomado con el STM. Se observan estructuras cristalinas características del oro, como la formación de terrazas triangulares y de escalones monoatómicos. Realizando un perfil, podemos medir la altura y la anchura de los escalones, concluyendo que el escalón posee una altura de un único átomo de oro y una anchura de varios átomos. Un fulereno es una molécula esférica integrada únicamente por átomos de carbono. En este experimento, vamos a usar fulerenos con 60 átomos, que tienen un diámetro típico de un nanómetro. A continuación, depositamos fulerenos sobre la muestra de oro. Realizamos ahora barridos de la superficie, reduciendo el área cada vez más con el fin de delimitar la posición de un fulereno sobre la muestra. Utilizando estas imágenes, podemos observar la molécula e incluso medir sus dimensiones teniendo en cuenta que lo que observamos son sus orbitales electrónicos. Situamos la punta sobre el fulereno anterior y la acercamos a la muestra con el objetivo de tocar el fulereno. En las gráficas, observamos que al aproximarnos se produce un escalón que se identifica con un aumento de la corriente. Esto nos indica que la punta ha tocado el fulereno. Tras realizar varias aproximaciones con la punta tocando el fulereno, volvemos a tomar una imagen de la superficie y descubrimos que el fulereno ya no está. Esto probablemente se debe a que se ha quedado pegado a la punta. Buscamos otro fulereno, como por ejemplo este. Situamos la punta sobre el fulereno y tomamos curvas IV variando el potencial y registrando la corriente túnel. Muchas de las curvas presentan un aspecto parecido al de una curva IV realizada sobre oro. Sin embargo, algunas presentan una clara asimetría. Esto es debido a que se ha conseguido realizar la curva IV sobre el fulereno. La asimetría nos permite saber si el fulereno está en la muestra o se encuentra pegado en la punta. Hemos sido capaces de observar, tocar y coger moléculas individuales utilizando un STM en condiciones ambiente. El procedimiento utilizado es complejo, depende de varios parámetros y tiene una cierta componente de aleatoriedad. Por ello, esta técnica aún dista bastante de, por ejemplo, poder fabricar componentes de un circuito nanoelectrónico. Sin embargo, es un paso más en el desarrollo de la nanotecnología. Hasta otra y gracias por vuestra atención.